El Loco y el Cuerdo es sin ningún tipo de dudas uno de los mejores programas de streamings de la actualidad Andrés Ducatenseiler y Flavio Azaro conforman posiblemente una de las mejores duplas de todo el streaming, la televisión y YouTube Y en este video vamos a tratar de sugerir, ponerle o capaz tirar algún deseo que uno tiene Sobre algunos invitados que puedan ir al Loco y el Cuerdo Ya que más que nada en las ediciones de los jueves, el invitado es una pieza fundamental del programa Y el primero es Juan Román Riquelme, que hace poquito Flavio subió una entrevista con él después de su partido de despedida Creo que el 10 de Boca, poquito a poquito empieza a dar señales de que no es imposible una participación de él en el programa de Flavio y Duca Se acercan las elecciones en Boca, creo que él va a tratar de buscar mucha más pantalla que antes Va a buscar un lugar donde él pueda ser libre y declarar, pero también necesita dar vuelta la ficha con sus detractores Y creo que el programa de Flavio es ideal para eso También recordemos que hay millones de anécdotas, historias, cómo se conocieron él y Flavio Pero desde la perspectiva de Juan Román Riquelme Duca preguntándole su trato por la 12 La pelea con Palermo y muchas cosas más Yo creo que Juan Román Riquelme, antes de que finalice el Loco y el Cuerdo Debe asistir a uno de los programas Y ahora vamos con un deseo personal A mí me gustaría mucho que vaya Rodolfo Donofrio Un presidente que la década pasada fue trascendental en el fútbol argentino Y en River, que fue el equipo que más ganó a nivel internacional la década pasada Tiene muchas anécdotas Tiene participación política activa Un pasado empresarial Yo creo que Duca también le puede preguntar por cómo gestionar un club Cómo gestionar el trato con la barra Flavio también le puede preguntar lo del gas pimienta Cómo mudó el partido a Madrid Cómo hacía para pagarle a Gallardo Siendo uno de los sueldos más altos de toda la Argentina Teniendo un contrato europeo Así que sin dudas El exmandatario de River Puede ser petróleo puro para el Loco y el Cuerdo Ahora vamos con un jugador Ricky Centurión Ha habido muy pocos jugadores en actividad que hayan ido al programa Si me apuras creo que ninguno Pero Ricky Centurión Pasado en Racing Estuvo en la época donde ganaron el título con Diego Coca Polémico En Boca una historia de tiro y afloje Italia, México La noche Yo creo que tiene muchas cosas por contar Centurión Cómo era su trato con los líderes Cómo fue ese vestuario del Racing campeón Cómo fue lo que pasó en Vélez Qué hizo él para que lo aparten del equipo Pero desde su mirada todo El trato con Guillermo El trato con Pelegrino Heinze Sin dudas También Es posiblemente el jugador en activo Que más pueda darle al programa Loco y el Cuerdo Además porque intuyo que Flavio debe tener al menos Una mínima relación O contacto con él Bueno y lo último sería Y estaría buenísimo De que pueda llevar a algún rockstar de Argentina Charly Pero Petey ya es un imposible por su situación Mental Pero para él sería un sueño Ya que Flavio es muy fan de Viejas Locas Y bueno Yo creo que Llevar a algún rockstar O Fito Calamar O algún artista de ese calibre Al programa y cable de fútbol Sería excepcional Y creo que También Más que intérpretes del fútbol Y personas activas Capaz También se necesitan Artistas famosos Como puede ser Charly Fito Calamaro Y Petey Estaría muy bueno para Empezar a Ampliar el horizonte Y no solo Estar para el futbolero Sino para un público general Bueno Esas fueron mis cuatro sugerencias Mi idea no es Tratar de imponer algo Ni nada Simplemente Como espectador del programa Me gustaría ver a estas personas Porque Intuyo yo que Deben ser bastante potables Y darían mucho Para hablar Y claramente Generarían algo Muy fuerte Para Para el público Y también sacudiría A los medios de comunicación Y nada Era solo eso Y nada más Si les gusta el video Denle like Compartir Suscríbanse Y nada Nos estaremos viendo En el próximo video Y bueno Hasta la próxima Chau Chau Chau